Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esto ya es un taller que me parece que está muy bueno, que nos va a servir a todos, inclusive a mí, porque yo estoy aprendiendo también. Este taller me gustaría que sea como medio, que entre todos lo hagamos. Yo voy a hablar de 12 cierres, ¿sí? 12 cierres que se plantearon en un libro que se llama La Biblia del Vendedor, ¿sí? Simplemente que el libro está como por ahí puesto los cierres de venta en general y nosotros lo adaptamos, ¿sí? Al negocio, ¿sí? Pero está bueno que si alguno tiene alguna situación en el medio de la charla, lo vayan poniendo en el chat, entonces lo vamos charlando porque está muy bueno. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, son 12 cierres, ¿sí? 12 cierres, ¿sí? A ver, a ver. 12 cierres que pueden ser utilizados tanto para la venta como para cerrar un prospecto, ¿sí? Entonces está bueno. La verdad que puede servir. Bien. Primero que nada, les planteo, ¿qué es un cierre para ustedes? ¿Ok? O sea, porque muchas veces yo cuando me hice esa autopregunta, yo dije, sí, he de cerrar, finalizar. Pero bueno, un cierre son ciertas palabras dichas de cierta manera en el momento indicado. ¿Sí? Entonces, ciertas palabras dichas de cierta manera en el momento justo. ¿Ok? Pero los cierres tienen como una metodología que está re bueno y es re sencillo y es re fácil. El sí avanzo, el no con el no, la pregunta con la pregunta. ¿Sí? O sea, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Acá vamos a hablar mucho con ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos dando el plan, ¿sí? Cuando estamos dando el plan, contando la idea de negocio y la persona te va diciendo, sí, claro, ah, está bueno eso. Te está dando, o sea, está haciendo o está teniendo como estímulos afirmativos o positivos. Entonces, un grave error, es más, yo lo cometí durante mucho tiempo, es que cuando la persona te dice, ah, están buenos los productos. Sí, no sé lo que son los productos. La pregunta es una genialidad porque en el producto es concentrado y además en vídeo de Inalable, y ves, está dando un montón de información. O sea, cuando la persona ya te está diciendo que ya entendió ese tema. Entonces, cuando la persona te asiente con la cabeza o te dice, sí, o te dice, claro, bueno, entonces vos avanzás, no te quedes con ese tema. No te quedes ahí dando vueltas sobre eso. No, no, no. Si la persona te dice sí o te da una iniciativa de entiendo, cerrá el tema y avanza con lo siguiente. Avanzás, 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 no te quedás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que suele pasar mucho? Pasa que a veces nos mandamos a hablar un montón de cosas y terminamos metiendo la pata. Por ejemplo, en una venta pasada, pasa que a lo mejor vos le mostrán los productos y te dice, ah, qué lindo que son estos productos. Sí, son una maravilla porque son naturales, porque son medio degradables y vienen de Estados Unidos. Ah, ¿vienen de Estados Unidos? No, no, entonces no. No, 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 yo veo que me echaran las importaciones. No, 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 no. Chau. No era necesario decir eso. ¿Sí? Entonces, cuando la persona siente, listo, chau, cerro ese tema, avanzo con otro. ¿Sí? Y el no con el no. La negativa con la negativa. Siempre. Si la persona te dice, por ejemplo, lo estás invitando al negocio, ¿no? La estás contactando. Y la persona te dice, ay, sí, está bueno, está bueno, pero no tengo tiempo para agregarle otra cosa, para, digamos, realmente paso muy poco tiempo en mi casa, ¿no? No, 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 la verdad que no tengo ganas de hacer otra cosa. Y vos, digamos, no te pongas en contra de eso, ¿no? Y entonces, si no tenés tiempo, por eso tenés que hacer esto. No, 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 no. La idea es decir, claro, te entiendo, tenés razón. No, por supuesto. Es más, yo no te invitaría a hacer algo de esto sabiendo que te estaría quitando tiempo estar en tu casa con tus hijos. No, por favor, por favor. No, no, no. Es más, yo te estoy invitando porque cada minuto que vos le podés dedicar el proyecto, estás quitando una hora de tu trabajo para pasar una hora más en tu casa con tus hijos. Por eso es que te estoy invitando y por eso quiero que vos escuches la propuesta. Entonces la persona dice, ah, bueno, entonces ¿cuándo nos comenzamos? ¿Entienden? La línea es como de la negativa, seguimos con la negativa y al último la recutamos. Pero pacífico, tranquilo, en un tono amable, ¿sí? Y la pregunta con la pregunta. ¿Por qué la pregunta con la pregunta? Porque a veces si nos dicen, por ejemplo, ¿y eso no es piramidal? ¿Y qué es para vos algo piramidal? Pregunta con pregunta. ¿Sí? Igualmente ahora vamos a desarrollar 12 cierres, ¿sí? Donde vamos a estar variando, pero esto es como, re, sí, avanzo, no con el no, pregunto con la pregunta. Entonces está re bueno como para pegarlo, ¿sí? En la ladera y verlo cada tanto. Así lo vamos recordando. Bueno, vamos a arrancar con los cierres, ¿sí? Primer cierre. Cierre por conclusión. Se llama el primer cierre. Cierre por conclusión. ¿Qué significa un cierre por conclusión? Concluir, ¿sí? Primero que nada, cada vez que yo voy a cerrar una venta o cerrar a una persona o dar para declarar a una persona, mi mente tiene que estar alineada con lo que realmente quiero, porque si yo voy a dar un plan, o tengo agendado un plan a las 5, y yo a las 5 menos 10, y tu cabeza te dice, oh, un plan más, seguro que este me dice que no, seguro que este tiene la vuelta, y entonces te va a tener la vuelta y te va a decir que no. ¿Sí? Entonces, primero, en principal, es la línea de la mente con lo que vos querés. Entonces, antes de dar el plan, sí se opisa, sí se opisa, sí se opisa, sí se opisa. Cien veces, ¿no? 99. Cien. Sí se opisa, sí se opisa. Sí lo vendo, sí lo vendo, sí vendo el combo, vendo el combo, vendo el combo, vendo el combo. ¿Sí? Entonces es como que uno se mentaliza para que eso se concluya. Entonces, primero, en la mente, o sea, primero lo planifico acá, y después lo voy a manifestar. Después paso a la acción manifestando de lo que yo sabía acá. ¿Sí? Después, digamos, que a vos no te importe cómo va a resultar, lo importante es cómo está tu mente en el momento que vas a dar eso. ¿Sí? En el momento que vas a dar el plan. Porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros nos intentamos dar el plan, nuestra actitud no termina siendo buena. ¿Por qué no termina siendo buena? Porque es como que nosotros ya, nuestra mente nos boicotea y nos dice, no, pero ¿cuántos planes diste? Y no piso que nadie, o ¿cuántos planes diste? Y eran todos, nadie me daba bola. ¿Sí? Entonces es como que no. Más vale, tomate 10 minutos antes de dar el plan para quedarte en silencio. ¿Sí? Y para decirle a tu mente que sí, que sí se auspicia, que sí ingresa, que va a ser una compra de 300 puntos. ¿Sí? Les cuento. Yo en un momento tomaba un montón de planes y no auspiciaba. Y Fede agarra y me dice, no, 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 pero antes vos das el plan pensando que sos plata, pensando que tenés un montón de patas calificadas ya. Entonces, ¿cómo es tu actitud cuando das el plan? ¿Sí? ¿Le mostrás que lo necesitas? ¿O le brindas una actitud positiva? Algo que te le estás mostrando, algo que tenés bueno. Estás mostrando una oportunidad, ¿sí? Y tu cabeza totalmente positiva. Y la persona, cuando vos estás en esa sintonía, la persona no entiende nada. Dice, yo no entendí nada de lo que me está contando esta chica, pero hay algo que me llama la atención, que quiero estar, que yo también quiero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, lo cierre por conclusión, primero que nada está nuestra mente. Nuestra mente tiene que ir preparada para hacer ese cierre, ¿sí? Entonces, y después es concluir cosas, ¿sí? Concluir, dar por hecho algo, supongamos. Viene una persona, vamos a hacer las ventas, por ejemplo, y te dice, che, me gustó el log. Sí, está bueno el log, está bueno. Me gusta, lo puedo usar en la cocina. Dale, buenísimo. ¿Cuándo te lo puedo llevar? Porque yo mañana salgo, paso cerca de tu casa, te lo alcanzo. Vos ya das por hecho, que el log lo quiere. Y no te dijo, lo quiero. Vos lo das por hecho a eso, ¿sí? O, por ejemplo, te dice, qué sé yo, la verdad que está buena la idea, en el plan, está buena la idea, me gustó. Fantástico, bárbaro. ¿Cuándo podemos organizar una segunda videollamada que me gustaría contarte otra cosa? No das por hecho porque lo está haciendo, o sea, que ya lo está haciendo. Es como que vos das por concluido cosas, ¿sí? Das por hecho, simplemente porque la persona te dio un estímulo positivo. Simplemente por eso. Porque te dijo el, claro, listo, ya lo diste por eso. Ya le vendiste el producto que le querías vender, o ya lo auspiciaste. Porque en tu cabeza ya te dice eso. ¿Sí? Ese es el cierre por conclusión. Es como concluir, ¿sí? Es más, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos auspiciando a alguien, no? Y bueno, se está poniendo en el carrito, por ejemplo. Supongamos que le abrimos la página, le creí, le hicimos el auspicio, y estamos en la parte de los productos. Y vos podés ir repasando. Ah, no sabés lo que es el omega, el omega es para esto, para esto, para esto. Y la persona dice, ah, está bueno, yo le agrego el carrito. Después totalvemos el resumen. Y lo agregás, porque lo das por hecho que ya lo quiere. ¿Sí? Obviamente, si vos estás hablando del omega, sí, pero eso no. Bueno, no, no, no. El problema es seguir con otro. Por ejemplo, llegaba a la parte de belleza. No sabés qué son las toallitas, las toallitas de maquillante, cómo remueven el maquillaje, que es una belleza. No me digas, ah, están re buenas, yo te la agrego. Tal, lo harías. Después lo último totalvemos el resumen, pero eso era una genialidad, no te vas a arrepentir. Y eso es como que vos das por hecho cosas, ¿sí? Entonces, después al último, en el cuando vas al resumen, sí, después de que pasaste por todas las líneas, vas al resumen, no le decís, ¿querés sacar algo? ¿Te parece bien? No, no, vos le decís, ¿querés agregar algo más? Y te quedás callado. No, no, está bien. Bueno, listo, fantástico. Y a lo mejor te dice, no, qué sé yo, para mí está bien. Porque, ¿te acordás que habíamos visto el omega y estaba bueno el omega? A lo mejor lo podemos agregar. Ah, bueno, dale, sí, sí, agrégamelo, agrégamelo. Listo, lo agregas. Por ejemplo, son ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, también a otro caso, ¿no? Esto, por ejemplo, en el auspicio. Está bueno tenerlo en cuenta. Otro. ¿Qué pasa cuando alguien te pregunta, Che, Gino, ¿cuánto está el omega? Y vos, ni siquiera le decís, le decís, ¿cómo lo querés pagar? Porque tengo un método de financiación que te puede llevar a servir, ¿cómo querés hacerlo? Listo, vos ya estás dando por hecho que lo quiera el omega. Y no te dijo, sí, quiero el amigo. Te está preguntando cuánto sale. O cuando te dice, Che, ¿te quedó alguna lecitina? Mañana tengo que salir. Si querés que te la dejo, voy a pasar este tipo 5. ¿Te queda bien a vos el escenario? Listo, ya cerraste la venta. Porque viste por concluido algo, ¿sí? Que en realidad es como que vos lo concluís, ¿sí? Entonces está re bueno. Esos son, por ejemplo, algunos ejemplos. Si les llegan a surgir algo que ustedes acuerden, ay, esta situación por ahí se asemeja a este cierre, a este cierre, pónganlo en el chat y lo vamos charlando. Porque está re bueno. Es más, este es como un cierre, como decís, vos ves un estímulo positivo en la persona. El mínimo, un estímulo positivo que te está diciendo sí. Si me gusta, listo, ya está, lo das por concluido. Lo cerrás en ese momento y pasás a otro tema. Entonces es como que vos ya lo diste por un... Listo, ya está. Lo quiere. Punto. ¿Sí? Si tienen dudas o algo, también lo van comentando en el chat o si no se entienden muy bien. Bueno, este cierre está bárbaro y lo podés arrancar desde el principio a la mitad o en el cierre. Tanto en el plan como en una venta. Entonces está muy bueno. Es como que vos das por concluido cosas que a lo mejor no te termino de decir que así. Pero vos ya lo concluís. Total de última para bajar el tiempo. Ustedes sumen. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el siguiente cierre. Cierre 2. Doble alternativa. ¿Sí? Se me subió ahí. Bueno. Doble alternativa. Este cierre me encanta. Porque lo podés usar todo el tiempo para todo. Doble alternativa. Dos opciones. Todo el tiempo. Nunca dejarle a la otra persona que decida. No, 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 no. No, porque la otra persona, si no, está como tomando el control de eso. No, 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 no. El control es tuyo. Entonces, ¿cómo haces? Le doy dos alternativas para que eleja. La persona termina eligiendo, pero vos le das sobre qué opciones elegir. ¿Sí? Entonces está bueno. Bueno, por ejemplo, vos le podés decir, qué sé yo, cuando estás contactando, vamos, cuando estás contactando a alguien para darle el plan, bueno, vos le estás contactando, le decís, mirá, ¿cuándo podemos hacer una videollamada? Ahora, ¿mañana a las 5 o el viernes a las 10 de la mañana? ¿Qué momento te queda cómodo? No, no, me queda mejor mañana a las 5. Esto ya cerró tu plan. ¿Sí? Le diste dos alternativas. No, no el hecho de decir, sí, ¿y cuándo querés que nos conectemos? No, no. Porque la persona te va a decir, y yo te aviso. Y eso es un no. No, 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 no. O, por ejemplo, cuando le decís a un cliente, ¿y cuándo querés que pase a charlar? Y no sé, yo te aviso, capaz que la semana que viene. No, 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 esa pregunta no. O, ¿cuándo querés que hagamos la videollamada? O, pensalo el proyecto. Después de última me escribís. No, 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 no. Porque la persona no te escribe más, no quiere saber más nada. Eso es un no, no rotundamente. Es mejor no dar el plan y no hacer la venta, si no van a decir eso. No, no, no. Es así, miren. Por ejemplo, les tiro opción. Es como que ustedes, en este cierre, es como que ayudan a la persona a que tome una decisión. Es como que vos ayudas o le das ese empujón a la persona para que termine de decidir. Que está re bueno y está re bien. Porque a veces la persona, en realidad nosotros nos topamos con gente que viene del sistema educativo que ya conocemos, convencional, o que la persona es empleada, o que es autoempleada. Entonces, ellos viven con miedo. Ellos no tienen, no conocen el arriesgarse para ganar. No les gusta para nada el cambio. Entonces vos ayudás a cerrar a esa persona, a que tome esa decisión, o darle ese empujoncito que les falte para que tome una buena decisión. Porque todos, en algún punto sabemos, que este proyecto lo puede hacer libre. Entonces, es como re egoísta no ayudarle a tomar esa buena decisión. Entonces, miren. Por ejemplo, supongamos que terminan de dar el plan y le dicen, ¿querés que te escriba mañana a la tarde o a la mañana? ¿Qué hora te queda mejor? No, no, a la mañana. Listo, yo mañana o mañana te mando un mensajito y vemos si podés hacer la videollamada. Listo, ya está, cerrastre. Cerraste el seguimiento. Por ejemplo, cuando vas a ser un cliente, ¿cuándo querés que te lleve el producto? ¿El viernes a la tarde o el sábado de la mañana? No, me queda mejor el sábado de la mañana. Listo, Bárbaro, paso el sábado de la mañana. Listo, ya cerraste. La persona no, es como que no tiene chances de decirte no, sí, sí, no. ¿Sí? Después, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, terminamos el plan y te dicen, ay, sí, yo la verdad es que lo voy a pensar. Bueno, dale, dale, pensalo. ¿Para cuándo querés que tengas una decisión? ¿Para mañana a la tarde o el viernes a la mañana? Bueno, chau, te tienen que decir un horario, ¿me entendés? Una de las dos opciones, yo sí, te vas a tener que decir, no le queda otra. ¿Sí? Y otra cosa, por ejemplo, esto me encanta para la venta, ¿no? Porque para mí este cierre es buenísimo para todo, pero para la venta explota. Por ejemplo, nunca, nunca atinemos a vender un producto, no, 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 no. Siempre dos, tres o cuatro, o más si es necesario, pero no uno. Entonces, cuando alguien te dice, che, traemos jabón en polvo, dale, dale, te lo llevo, te llevo el jabón en polvo, pero, escúchame, ¿vos querés el pack inicial o el pack básico, que es el jabón en polvo solo, o querés el pack complemento, que te viene el jabón en polvo, el quita mancha y el suavizante? ¿Qué pack querés? Porque el segundo, el pack complemento, el pack completo, ¿sí? Tienes un descuento. ¿Qué querés? ¿El precio común o el precio con descuento? Por ejemplo, o cuando te dicen, che, traemos un doble X, ¿querés el doble X solo o te llevas el kit saludable con el que viene el doble X y el omega? Porque te cuento que el doble X es una masa, porque tiene todo, todos los minerales, todas las vitaminas y todos los nutrientes, pero le falta el omega, y el omega es bueno porque prevene infartos, porque es muy bueno para el cerebro, porque es muy bueno para el corazón. Y si aparte te llevas el kit saludable, encima te conté cuenta. ¿Qué opción querés? ¿O querés el doble X solo? ¿Sí? ¿Se entiende? Está buenísimo. Es como que usted, obviamente, esto también depende mucho, es como que vos jugás y también tenés que ver tu creatividad, en qué combo, qué opciones tentativas le podés dar a la persona, ¿no? O por ahí, qué sé yo, cuando te dicen, che, ¿cómo te puedo pagar este producto o este combo? ¿Cómo te lo puedo pagar? O sea, querés llevarte, lo querés pagar de contado en efectivo con un 15% menos, o querés conocer nuestro plan de financiación. ¿Cómo querés? Esto chico me diste dos opciones. O sea, sí o sí, uno de los dos se va a tener que llevar y se te van a ir llevando el combo. ¿Sí? Está buenísimo eso. O por ejemplo, esto me encantó. Cuando estás por auspiciar, vieron que a veces nos patean y el auspicio. Es como que te patean y te dicen, no, sí, lo hacemos el viernes. No, al final lo hacemos el domingo, el auspicio. Qué manera, me decís, ¿cómo hago a que esta persona la pueda cerrar de una vez? ¿Cómo? Bueno, mirá esta. Che, Juanita. ¿Vos sabés que acaba de salir una promo solo por hoy? Que si vos te auspicias hoy, te llevas la entrada al seminario bonificado. Ya mañana, no. ¿Querés que lo hagamos hoy? ¿Visto? Y encima, está bien, a lo mejor uno como que le compra el de entrar al seminario. Sí, pero eso, ¿qué beneficio te trae después? ¿Y cuánto vos ganás por hacer esa pequeña inmersión, no? Entonces está buenísimo. O por ejemplo, supongamos que están haciendo la compra del auspicio y están en 120. Y vos le decís, mirá, si cerramos los 150, yo tengo uno al grupo que tenemos por un WhatsApp que es tan bárbaro y pasan un montón de información. O lo cerramos acá. ¿Cómo querés? No, no, bueno, agregamos dos o tres cosas y me venía del grupo. ¿Por qué? Porque está más copado, ¿entendés? Pero es como que vos le das dos alternativas todo el tiempo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y a lo mejor sí que sirve un solo producto en la casa de la venta o que se auspice con 120. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero lo mejor que te puede pasar es que termines sacando un poco más, ¿sí? Obteniendo un poco más. En vez de vender un jabón en polvo, a lo mejor vendiste un quitamancha y un suavizante. Y de una persona que siga auspiciar con 120 puntos, a lo mejor se auspice con 150. ¿Qué sé yo? O sea, digamos, siempre como dos alternativas, dos maneras. Te doy dos opciones para que vos termines eligiendo, pero con las dos opciones que yo te doy. ¿Sí? Y encima, como la persona viene del mundo tradicional, ¿sí? Es como que dice, ay, yo me ando opción y tengo que elegir por una. ¿Sí o sí? Entonces está bárbaro. ¿Sí? Bueno, ese está muy bueno. Tengo que ir un poco más rápido porque no voy a llegar. Bueno, cualquier pregunta igualmente al chat. Bueno, tres. Cierre tres. Cierre amarre. Me encanta. Está bárbaro este. Cierre amarre. ¿Qué es el cierre amarre? Es como que yo lo ayudo a resonar y lo traigo. ¿Me entienden? Cuando la persona se está yendo y vos lo traes. Como que lo traes de nuevo. ¿Sí? Esto es muy bueno cuando la persona está en duda. ¿Me entienden? Es como que la persona, vos la ves y sí, qué sé yo. Y encima te está dando cuenta que no está entendiendo nada. Entonces vos necesitas traerlo de nuevo para estar en la misma sintonía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Es cuando vos presentas una idea, una afirmación y terminas con una pregunta. ¿Qué preguntas pueden ser? Las preguntas sí o sí tienen que ser, digamos, para que la persona te dé una respuesta positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas pueden ser? ¿Verdad? ¿No te parece? ¿No es cierto? ¿No? ¿Me entiendes? Es como que vos haces una afirmación y terminas con una pregunta que la persona sí o sí la lleve a una afirmación. Entonces vos sacás durante el plano, durante la venta, todo sí, 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 sí. Entonces está buenísimo. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos. Porque esto en los cierres se entiende mucho con ejemplos. Supongamos, está dando un plan, la persona es como que no, te das cuenta que no, está ahí, como que no, 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 no. O casa una y vos le haces esta pregunta. ¿No te pasa que en tu trabajo tradicional o en tu trabajo tradicional ¿Sentís que te toman en cuenta o que es valorado tu trabajo? Ah, no. Listo, lo trajiste donde vos querías. Es como que dices, ah, mira que me está preguntando. Por ejemplo, no crees en la venta, ¿no? No crees que si vos comparás una sola vez y te olvidás, ¿no? Y te olvidás de comprar por tres o cuatro meses. No ahorras plata. Y te quedás fallado, así con una carita. Sí, ah, bueno, mortal, mortal. Es como que vos afirmás algo y terminás con una pregunta que lo traiga la persona. Que incluso te puede servir mucho para descubrirle el sueño, ¿no? Digamos, lo que está buscando. Por ejemplo, mire este. Invertir en el mejor negocio de network marketing es una buena opción, ¿no te parece? O por ahí, en cosas sencillas, en cosas sencillas como para atraerlo. Por ejemplo, si te conectas a una fábrica, ¿no crees que estás ahorrando plata? ¿Estás eliminando los intermediarios? Ah, sí, sí, sí. Listo, lo trajiste. Es como que vos lo traes hasta donde vos querés que esté a la persona. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Es como que, como te digo, es como ayudarlo a concluir. Es como ayudarlo a pensar este cierre. Es como que vos lo ayudas a que la persona piense. No se usa siempre. Solo lo usas cuando la persona está en duda. Porque si la persona está positiva y está afirmativa, no te vas a poner a preguntar. ¿No te parece que esto? No, 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 no. Porque está positiva, avanzás, 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 avanzás. Entonces, esto lo haces con una persona que está en la duda. ¿Te compro o no el producto? No sé. Vemos, qué sé yo. O en el plan, cuando la ves que no le tocaste esa fibra que necesitabas. Entonces, necesitas atraerlo con una pregunta. ¿Sí? Está muy bueno este cierre. Y de paso, les muestro el cierre 4 porque el cierre 4 es el amarre invertido. O sea, exactamente lo mismo. Simplemente que la pregunta la haces antes. ¿Sí? Y después haces la afirmación. Por ejemplo, tomar buenas decisiones para tu familia es una de las funciones más importantes de un padre. Es como que vos primero haces la pregunta y después haces la afirmación. Estos son los dos cierres iguales. Simplemente es para que no haya una monotonia. ¿Sí? Para que no seas un robot estudiado esto. Y vos decís, ya tengo que decir esto. Y vos en todo el plan decís siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es como que estás siempre... No, la persona se da cuenta que lo recontra estudiaste y que sos un robot. ¿No? Entonces, no, no, no. Esto es como que vos podés ir variando con la pregunta. Como jugando. ¿No? O haces primero la afirmación y después la pregunta o primero la pregunta y después la afirmación. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿En la venta? ¿No te parece que si vos compras este producto que es el log y reemplaza 15 productos del súper, estás borrando porque tenés todo en uno y lo pagás una vez? Chao, listo. Lo tenés re adentro. ¿Entendés? Es como... Ya está. Está muy bueno. Bueno, esto cierre es esto. Es cuando la persona está en duda. Es como traerla de nuevo a donde vos querés que esté. A que esté en la misma sintonía que vos. ¿Sí? Miren el cierre 5. Cierre por por fin me parece bien. El cierre por por fin me encanta este cierre. El cierre... ¿Vieron que lo ponés? Papín tiene toda la vestida, así que si lo agarrás te pinchas. Bueno. Entonces, imaginen esto. Este cierre es cuando la persona está en mala... No, la persona te tira a la mesa un tema que te pone incómodo. O que vos no sabés cómo resolver. Yo aprendiendo estos cierres dije, pucha, estos cierres son pura técnica. ¿Sí? Y cuando se nos escapa una venta, se nos escapa un propuesto es porque no tenemos técnica de cierre. Porque no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué haces? Un cierre bruto. Un cierre súper exigido. Entonces, con las técnicas de cierre, vos podés ser sutil y llegar a la persona donde vos querés que esté. Miren este cierre, me encanta. ¿Qué temas les puede llegar a poner incómodo? Por ejemplo, cuando le dicen... Ay, sí, el producto es caro. Cuando le pregunto a Oscar y vos no sabés qué hacer, vos entendés que no es caro, pero no sabés cómo decirle. ¿Y qué haces? Te ponés en un modo medio como agresivo, si no, no es caro. Porque, mirá, te estoy mostrando la comparación. Y no, la persona te va a decir, no, no, no quiero eso. Entonces, miren esto. Cuando la persona te pone o te tira un tema incómodo que vos no sabés cómo resolver o no sabés cómo contestar, vos siempre te tira el tema incómodo, vos le hacés una pregunta. Siempre con pregunta. Después la persona te va a responder esa pregunta y matás con dos preguntas más. Es como que vos las segundas dos preguntas como para terminar de cerrarlo y que la persona recapacita y diga... Ah, escuchá, tienes razón. Tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Ajá. Bueno. Por ejemplo. Vieron cuando te dice... Chepe, sí, las preguntas están buenas. Pues son caras. ¿Caro comparado con qué? Pregunta. Y la persona te va a decir, no, lo que pasa es que yo toda la vida voy a ser magistral. El magistral va a dar súper bien de 100 pesos. Ah, bien. Bien, bien, bien. Bárbaro. Y una consulta. ¿Cuánto te rinde? ¿Te rinde lo que el Dish te rinde? ¿El magistral? Porque si no es así, vos no te parece que comprando una vez te rinde. Para cuatro meses no estarías borrando plata. ¿Cuál termina siendo más caro? Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser. ¿Entiendes? La idea es como pregunta, responde, pregunta, pregunta. Y nomás, nomás, es como que la persona me dio más. Miren, miren, estas me encantan. Estas preguntas incómodas. Si tienen alguna bendición, alguna pregunta incómoda, por favor, pónganme en el chat porque me encanta. Miren estas preguntas. Seguramente, no sé, a mí me ha pasado. Cuando te dicen, che, ¿y vos cuándo estás ganando en esto? Ay, y te matas. Y vos decís, no, no me puedes preguntar eso. Entonces, si no sabes qué responderle, ¿me entendés? Es como que uno sabe qué responderle. A veces sí, te demuestro que es más barato de lo comprar. Claro, hay otro cierre, hay otro cierre. Está bueno. Bueno, miren esto. Cuando dicen, che, ¿y vos cuándo estás ganando? Y vos le podés decir, o sea, me tiró algo incómodo, pero repregunta. ¿Tú me estás preguntando de cuántas formas yo estoy ganando? Porque me parece que esa puede ser la pregunta. ¿Sabés por qué? Porque en realidad acá no tenemos un, digamos, un monto fijo como en un empleo. No tenemos un ingreso lineal. Tenemos múltiples formas de ganar dinero. Y yo la ahorré porque consumo unos productos y los compré de fábrica. Comercializaba unos productos, así que ya gané plata. Estoy expandiendo mi ARD, entonces estoy empezando a crear mi activo financiero. Y eso también me genera dinero. Entonces me parece que como que la pregunta va, ¿a cuántas formas tengo que ganar plata? ¿Eso es lo que me estás preguntando? ¡Chao! Esa persona no te vuelve a preguntar cuánto ganaste nunca con la vida. ¿Vis? Es eso, es como que haces una pregunta para que la persona recapacite y diga, che, pucha, tiene que pasar. Miren, esta pregunta me encanta. O te dicen, sí, pero esto es re piramidal. Esto es la pirámide. ¿Y qué entendés vos por piramidal? ¿Qué es para vos una piramide? Y la persona le dice, eso, que si vos entras, el de arriba siempre gana más plata que vos. ¡Ah! Bien, bien, bien. Mirá, y si yo te demuestro que en cualquier momento de la red que vos ingreses, vos con las estrategias que nosotros te vamos a enseñar porque trabajamos en equipo, yo te demuestro que vos podés ganar más plata que el de arriba. ¿Vos te sumás al proyecto? Voy a ser deseado en nombre de tu pregunta. Es como que vos le haces una pregunta para que recapacita, ¿eh? ¿Qué me estás poniendo en el chat? Y me dice, ¿a esto te dedicas? ¿A esto te dedicas? Claro, por ejemplo, como diciendo, ¿esto es lo que hacés? Igual podés preguntar, ¿y vos sabés qué a lo que yo me dedico? ¿Sabés lo que yo estoy haciendo? Y seguramente decís, sí, vendés jabón. ¡Ah, no! Pero eso es una parte de lo que yo hago. ¿Querés que te cuente realmente qué me dedico? ¿Lo que hay atrás del producto? ¡Chau! Sacaste un plano. ¡Está buenísimo! ¡Es bárbaro, es bárbaro! Bueno, qué sé yo, esas preguntas que te ponen re incómodo, que vos muchas veces no sabemos qué hacer, o muchas veces no sabemos qué responder. Y si vos haces una pregunta y después lo terminás matando, la persona se queda como diciendo, claro, tienes razón. Tienes razón, ¿me entendés? No, no, no. No tiene manera de volverte a objetar, ¿sí? Todos los cierres que yo les voy a plantear, todos son para cuando te tiran una objeción y vos no sabés qué hacer. Pero si vos conocés las técnicas de cierre, chau, la evadís. Y fue la persona, no tiene manera. ¿Sí? Bueno. ¡Ah! Miren esto. Sigo, sigo porque me voy a quedar sin tiempo. Cuando dicen, voy a ofrecer el omega de 90, y dicen, che, pero no tengo uno más chico. ¿Querés uno más chico? Sí. Y tengo uno de 30, pero mirá, si sacás la cuenta, terminás perdiendo plata. Porque mirá, 3 omegas de estos son uno de 90, mirá cada uno. ¿Cuánto te querés llevar? Yo. A lo sumo, ponéle que te diga el de 30 que quiera perder plata. Bueno, bárbaro. Eso yo, vendiste un producto. Pero si no, te vas a decir, ah, no tenés razón. No, no, dame el de 90. ¿Me entendés? Es como que... Y miren cómo conjugamos con todos los cierres. Puerco spin y el de doble alternativa. ¿Te querés llevar en serio el de 30 o querés el de 90? ¿Ya? Bueno, vamos, 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 vamos a ver. Cierre 6. Ay, no sé si se me está pasando. Ahí está. Cierre 6. Cierre envolvente. Esto es, se usa mucho por ahí cuando vos, si querés llevar al futuro a una persona. Con detalles. Es como cuando nosotros en el plan contamos la visión, ¿no? Y en la venta, haciéndole llevar a, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Te ve más fácil explicarlo con el ejemplo. Para que lo entiendan. Vamos a hacerlo en la venta primero. Estamos haciendo una venta, ¿no? Y le estamos contando al logo que es una maravilla, qué sé yo. Y la persona te dice, sí, que tengo un sarro en el baño. Y vos, con un pequeño detalle, lo llevas al futuro. ¿Te imaginas cuando vos tengas este producto, que yo te lo dejé ahora, y vos el fin de que tengas un tiempito, te pongas a sacar el sarro sin esfuerzo? No, no, maravilla. Ah, estaría bueno. Es como que le llevas al futuro a la persona para que vea cómo puede ser su realidad. Ya sea o con un producto nuestro, o con el plan de negocio, ¿no? Por ejemplo, en el plan, cuando vos le decís algo sencillo, pueden ser detalles, no necesariamente, o, qué sé yo, podés tener mucho plata y vivir en una casa. No, no. Cosas chiquitas. Por ejemplo, están en el plan, le dicen, bueno, le están contándole de cómo paga la empresa, que no es primidario. Le dicen, te hago una consulta. Cuando hagamos el auspicio, ¿va a ir al nombre tuyo o de tu pareja? No, 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 el nombre mío. Ah, fantástico. Y seguís. Es como lo llevaste a... Ya te está auspiciando. ¿Sí? A ese futuro. O, Chet, imagínate cuando el domingo nos vamos a juntar a comer y nos pongamos a jugar a un partido de cartas, a la canasta. Total, el domingo no tenés que levantarte sembrano, porque ya no trabajás. Te dedicas a esto nomás. Es como que la llevas a ese futuro, a esa realidad que podría construir con esto. Y con el producto lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, una persona que ya te viene comprando mucho y casi, ya tiene casi todos los productos. Y vos le digas, Chet, ¿te imaginás, Mari? Cuando termines con todos los productos de reemplazarlo, ¿cuánto vas a empezar a ahorrar en el año? ¿Qué vas a hacer con esa plata? Que te agarnás. Es como que, wow, es como que la llevas a ese futuro, ¿no? Ese es el cierre envolvente. Es como que vos la envolvés a la persona en una futura realidad. Para que la persona es como que genere esa visión y le brillen esos ojitos que diga, Ay, esto me gusta, esto está bueno, ¿sí? Ese es el cierre como envolvente, ¿no? Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Ahí está. Cierre por equivocación. Cierre por equivocación. Es cometer un error a propósito. Que decir, puede servir para dos cosas. Uno, o para saber si está atento, o dos, para sacar información. ¿Qué pasa? Pasa mucho que a veces la persona se dispersa, tanto sea cuando estás demostrando o haciendo una demostración de producto o cuando estás dando el plan. Entonces, vos podés hacer un error o cometer un error a propósito. Por ejemplo, le estás contando del jabón en polvo y, o sea, en el mismo, en esa conversación que estás teniendo, le empiezas a hablar del jabón en el líquido. Si la persona se acuerda, te va a decir, pero, ¿en qué momento pasamos con el jabón en polvo en polvo en polvo en polvo en polvo? Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Estamos con el jabón en polvo en polvo. Es para saber si la persona te estaba prestando del jabón o no. Y si pasa, es porque ni siquiera te está escuchando. ¿Sí? Y también está bueno ser un... O sea, generar una equivocación, por ejemplo, cuando estamos haciendo una lista de contactos, ¿no? A una persona. Y vos le decís, vos me habías dicho que tenías hermanos que le podían llegar a interesar, ¿no? No, no te había dicho, pero puede ser. Bueno, listo, fantástico. ¿A qué se dedicaban? Tal. Esto es como que sacaste info por una equivocación a propósito, ¿no? Porque la persona nunca te dijo que a los hermanos le podían llegar a interesar, pero vos lo decís a propósito para saber qué es lo que te dice, qué reacción tienen. ¿Sí? O cuando estás haciendo, qué sé yo, por ejemplo, vas a avisar a un cliente y te pide un log. Y le llevas el pursuer. Acá te traje los dos productos. Yo te voy a pedir un log. Ah, perdóname. ¿Pero conocés el pursuer vos? ¡Chao! ¿Me entendés? Ya tenías dos, digamos, dos productos adentro porque vos le llevaste el pursuer, le empezaba a contar del pursuer, y vos le decís, disculpame que me equivoqué, te traje los dos. Es más, te había armado un combo con descuento. Disculpame. Ah, no, no. ¿Cómo es eso? Ah, déjamelo. ¿Ves? Eso es como que haces, generas un error a propósito, simplemente como para que la persona, para primero vos, saber qué te contesta, qué respuesta te da eso, y de ahí, bueno, sacar información, sacar un contacto, o simplemente saber si estaba prestando atención o no. ¿Sí? Está buenísimo. Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente. Está bueno. Cierre 8, cierre por compromiso. Este es el que usted estaba diciendo recién, el ejemplo que decía, Juli, me encanta esto. esto es cuando alguien te tiene una objeción y vos se la comprobás, pero lo comprometes. O sea, te compruebo, pero te comprometo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La verdad, no me siento capaz de hacer esto. Me encanta el proyecto, pero no me siento capaz de hacerlo. No me siento capaz de hablar como vos. Bárbaro, fantástico. Si yo te demuestro que con las capacitaciones que nosotros tenemos, con el sistema educativo, y con el equipo de trabajo que nos apoya, vos vas a poder ¿sí? Estar o vas a poder ¿sí? Lograr esto que decís que te falta, ¿vos te sumás al proyecto? Por ejemplo, o cuando te dicen, ay, a mí me gustaría auspiciarme, pero la verdad es que no tengo para hacernos traecientos puntos, no tengo plata para para arrancar, entonces mejor no. Bueno, si yo te demuestro las diferentes opciones que nosotros tenemos, las diferentes estrategias para que vos puedas arrancar sin inversión, vos entras, vos te sumas al equipo, vos empezás a trabajar con nosotros, no tienes chance. Te voy a decir, sí, bueno, que esto es fantástico. no tiene manera de, digamos, de decirte no. ¿Sí? Es como que vos le decís, si yo te compruebo esto, ¿vos lo haces? ¿Sí? Es más, hace poquito le dije, le mostré a Fede un ejemplo de una chica que le dio el plan que yo le había visto que no era, que estaba media como dudosa, qué sé yo, apliqué algunos cierres de antes y al último mando mensaje al otro día que estaba en seguimiento y me dice, che, la verdad que el proyecto me gusta, pero no me veo haciéndolo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a utilizar un cierre que está más adelante y después vuelvo a esto. Si yo te demuestro que con el sistema educativo vos vas a lograr romper con la timidez, ¿vos te sumás? ¿Vos te pones a trabajar conmigo? Listo, está cerrada. Chau, y arranca. Es como que el cierre puede lograr que una persona cambie de opinión, cambie de opinión, ¿sí? Entonces, está bueno, en ese sentido lo cierre, está bueno en ese sentido. Por ejemplo, es como que frente a una objeción, bueno, como hablábamos antes, vos podés como desestabilizar a la persona y comprometerla, ¿sí? Es como, si yo te muestro vos lo haces, ¿sí? ¿Lo usaste? ¡Ah! Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, mortal, este cierre está bárbaro y este lo podemos usar un montón, un montonazo. Es como, si yo te, o cuando dicen, sí, el producto está bueno, pero no sé si me va a terminar rindiendo como vos decís. Bueno, si yo te demuestro que el producto te va a rendir tanto usándolo de tal manera, ¿vos lo adquirís? ¿Vos te lo quedás? Sí, bueno, mirá, te explico cómo se usa, te explico cómo, cómo, cuándo te va a durar, ¿yo? Sí, es buenísima. Bueno, vamos que ya me queda poco tiempo. Vamos en cierre 9, ¿sí? Cierre 9, ahí está. Cierre por proceso de eliminación. Es como que vos descartas opciones. Este es el cierre que yo usé con la chica. Es como que vos, digamos, empezás a sacar las capas de la cebolla hasta encontrar el punto, lo que vos querías saber, ¿sí? Mira, vamos a hacer un ejemplo. Cuando una persona te dice que no, que es malo, es malo, te dice no, no quiero ser nada para lo que yo. No me interesa. Y vos, hagas, y si estás presencial, haces como que te va, ¿entendés? Porque tú haces, bueno, no hay problema, muchísimas gracias, te agradezco por tu tiempo, gracias. Y antes de levantarte, le decís, te hago una consulta, una última pregunta. ¿Es por mí que no estás ingresando? No, si sos una divina. Y deja la cosa. ¿Y es porque no me supo explicar? ¿Porque no se entendió la idea? No, 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 sí entendí. ¿Y es por Amway? Sí, es por Amway, porque la verdad que yo tenía una tía que no le fue bien y encima perdió plata. chau, encontraste el por qué, encontraste el por qué te está diciendo que no, encontraste lo que no la deja avanzar a ese sí. Este cierre me encanta, me encanta, está bárbaro, porque eso es como que te permite llegar hasta donde vos querés ir, hasta, es como que vos, de una manera súper sutil, de una manera súper amable, y haciendo preguntas, lográs encontrar el por qué te está diciendo que no. Y de ahí, utiliza el resto de los cierres. Por ejemplo, ejemplo, miren esto, esta chica, me dice, no, que no me interesa, qué sé yo, que me pareció buena en un principio, pero después sí, que no. Bárbaro, no hay problema, no hay problema, ni nada más, qué sé yo. Pero, tengo una consulta, Lu, ¿es por mí que no estás ingresando? No, 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 por vos no, lo que pasa es que yo soy muy tímida y la verdad que no me veo esto de construyendo la red de hablar cuando con personas. Chau, encontré lo que yo quería saber, encontrar por qué me está diciendo que no. Entonces, ¿qué hago? Utilice el cierre por compromiso. Si yo te demuestro que con el sistema educativo y el equipo de apoyo vos vas a romper con esa timidez, ¿vos te sumás? O sea, de un, no me interesa a un, puede ser, sí, 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 dale, ¿cómo podríamos hacer? Aún, sí, ¿verdad? Es bárbaro, es una genialidad, ¿verdad? Es bárbaro, es genial. O, por ejemplo, con los productos lo mismo, o sea, la misma situación, la misma, la misma situación. Vos, es como que vos descartás cosas hasta encontrar el punto. no, no, la verdad que no, 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 los productos no me interesan. Ah, Bárbaro, no hay problema, Marita, despreocúpate, despreocúpate, pero es que una pregunta es por mí que no querés conocer o arrancar a consumir los productos. No, por vos no, lo que pasa es que la verdad, la verdad a mí me parece que son caros los productos. Chau, encontrate por qué no quiere probar el producto y de ahí usás otro cierre. ¿Y por qué me decís que es caro, caro comparado con quemarita? Estás usando el cierre del portofín hasta ir de a poquito, de a poquito, de a poquito y vándale a la persona hasta el lugar donde vos querés que esté y hasta que la persona te diga, te haga un gesto positivo, un algo positivo y ahí avanzás porque ese tema ya está cerrado. Es bárbaro, buenísimo, bárbaro. Bueno, este cierre está muy bueno, está muy bueno para complementarlo con el resto de los cierres y para cualquier situación cuando la persona te dice no. Está bueno. Vamos con el cierre número 10. Cierre rebote. El cierre rebote es cuando es una persona muy negativa, muy negativa, que te tira a matar y encima te tira como que te hace una bola así de fuerza y te tira la negativa y vos agarrás esa bola de fuerza negativa y se la devuelves. ¿Por qué? Porque acá usamos como un poquito no agresión, no, 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 siempre aplicando cómo ganar amigos, pero sí un poquito más alto el tono o presionando un poquito más. Esas personas que te dicen la verdad que no tengo plata para arrancar para arrancar. No tengo plata. Pero te lo dicen medio así como despeditivo, como igual le decís bueno, realmente vos no podés conseguir 600 pesos para arrancar. Y la persona no te puede decir que no porque 600 pesos como lo dijo lo dijo Santi son dos cafés. es como que la persona no te puede no te puede decir no. O cuando la persona te está está en contacto dice no, no, la verdad que yo no tengo contactos. No tengo. Y vos le decís es tan difícil pasarme el número de 10 personas que pueden ser de tu familia. Si abrimos WhatsApp vos no tenés 10 personas porque te cuento y mira puede usar ahí el cierre compromiso porque si yo te demuestro que vos podés hacer este proyecto con personas que no conoces que no necesitas tus contactos no necesitas conocer mucha gente porque vos podés hacerlo con los contactos de tus contactos o con gente que no conoces y obtener resultados vos te sumás. Chao, no tiene manera. o la persona que te dice es que yo no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo de hacer esto ¿no tenés un minuto al día para mandar un mensaje a una persona por día que lo podés hacer cuando vas al baño? No te puede decir que no me entiendes. No tienes manera de decirte que no o sea no no es como que la persona dice no tiene razón pero no afirmándolo ah me vas a decir que no tenés tiempo si estás yendo para el tenis no 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 porque la persona lo va a tomar mal pero si vos le haces una pregunta haciendo que la persona recapacite y haciendo que la persona se replantee lo que te está planteando a vos no tiene chance sin manera ¿entendés? Es eso es como que el rebote es como que te tira el voz si lo rebotas ¿no? 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 ¿sí? Bueno también se puede aplicar en las ventas también se puede aplicar en las ventas sí 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 por ejemplo lo mismo cuando hay una negativa cuando alguien te tira algo negativo pero también está bueno lo puedes complementar mucho con este compromiso ¿me entendés? como que vos lo complementás por ejemplo cuando te dicen no la verdad es que no no tengo plata para comprarse los productos y yo le podría y usted le podría decir y y por ejemplo ¿cómo cómo irías a comprar tus productos al súper? porque en este caso sería lo mismo ¿o no? ¿qué te va a decir? y no lo que pasa es que yo yo súper voy con la tarjeta y y ahora ya hice la compra y la tengo ornamentada la tarjeta y ahora vas con el compromiso el cierre de compromiso y si yo te demuestro las formas que vos tenés de adquirir el producto ¿sí? adaptado a tu manera vos te lo quedás es como que vos cerrás es como que ayudas a la persona a pensar y a llevarlo a una respuesta positiva todo el tiempo todo el tiempo y vas jugando con los cierres ¿no? bueno vamos al cierre 11 cierre de silencio bueno esto en realidad lo aplicamos todo el tiempo ¿sí? esto es como esto es en todo momento es como que por ejemplo cada vez que vos haces una pregunta tenés que quedarte si o si en silencio no podés seguir hablando tenés que hacer una pregunta y te quedás esperando a ver que te contesta así con una carita linda ¿sí? eso es el cierre y saber hacer un silencio en el momento que tienen que serlo ¿sí? es como hablábamos al principio si uno está constantemente hablando 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 y la persona te dice sí y vos seguís hablando sobre ese tema no, no, no tenías que hacer una pausa tenías que hacer una pausa tenías que dejarlo que la otra persona también hable te cuente qué es lo que quiere cuáles son sus sueños ¿sí? esto digamos este cierre hace más énfasis a eso al hacer los silencios en el momento que sea necesario y aprender a decir lo justo y necesario no más no más si la persona te hace una pregunta vos le sacás la pregunta ¿se entendió? sí, fantástico avanzás no te quedás ahí dando vueltas sobre lo mismo no avanzás así no bueno ese es el cierre 11 y el cierre número 11 sí, el cierre número 12 ¿sí? el cierre que me encanta ¿saben por qué? porque es el cierre cuando alguien te dice lo mule pensar pero aquí hay personas que te dicen lo voy a pensar entonces miren esto miren lo que le puedan decir pueden usar otro cierre también pero este también está muy bueno entonces vos podés decir dale dale bárbaro fantástico ¿te veías? me imagino que si lo vas a pensar bueno antes de contarle el cierre acuérdense que cuando nosotros cerramos la persona necesitamos saber por qué te está diciendo no lo voy a pensar que en realidad es un no porque lo voy a pensar es no te voy a volver a llamar no te voy a volver a contactar no lo quiero hacer no sé cómo decírtelo eso te está diciendo lo voy a pensar solo que es más útil entonces vos tenés que sacarlo de ahí a la persona y tenés que saber por qué te está diciendo que no porque seguramente en el plano en la venta no tocaste esa fibra que tenés que tocar entonces vos necesitás saber qué fue lo que a la persona no le cerró para de ahí tomarla y llevarla donde querés llevarla entonces vamos no, no la verdad que yo lo voy a pensar y te voy a avisar está bueno pero me gustaría pensarlo dale dale Sol no hay problema bárbaro fantástico no hay drama igualmente si lo vas a pensar yo creo que vas a tomar una buena decisión una buena decisión y me encantaría ayudarte a tomarte a tomar esa decisión entonces como no te vi a notar en la videollamada que hicimos no te vi a notar y como la mayoría de las personas en una conversación realmente absorben el 25% con el porcentaje que se quedan lo que podemos hacer ahora es ver si te podemos hacer entre las dos una dos columnas de por qué sí por qué no si te parece si me das permiso o te puedo ayudar en eso sí bueno dale listo agarra la hoja la dividís en dos por qué sí y ahí le pones cinco formas qué sé yo por qué te puede hacer libre por qué puede dejar tu trabajo por qué puede estar más tiempo con tus hijos por qué vas a tener tiempo y dinero qué sé yo todas esas cosas bien por qué vas a ahorrar con los productos bueno no sé cinco cinco maneras y en las de por qué no agarras el papelito así y le decís por qué era que no y la persona te va a decir no porque no tengo tiempo listo encontraste lo que me querías encontrar porque no tengo tiempo yo te vas al cierre por compromiso y si yo te demuestro que no necesitas mucho tiempo que con una hora al día vos a esto lo podés hacer vos te sumás o el cierre por el primer cierre el cierre que lo das por hecho por ejemplo y pero yo en realidad esto te lo presenté ¿sí? porque yo sé que vos estás muy corta de tiempo yo lo sé entonces si vos dedicas un minuto al día a esto vos quitas una hora de tu trabajo ¿sí? para que lo puedas dedicar para tu familia para tus hijos yo por eso te lo había presentado bueno contame ¿qué tengo que hacer en esto? se entiende cómo uno va jugando con eso ¿sí? está buenísimo me encanta las personas que tomaron nota buenísimo a mí me parece que están bárbaros los cierres para que todos los aprendamos y los empezamos a aplicar porque si todos nos hacemos buenos los cierres imagínense la calificación que se puede venir si una calificación depende de porque uno cierre bien y bueno pero para llegar a ese cierre maestro está bueno saber cerrar de a poquito cosas chiquitas cierre bueno chicos no los quiero molestar más espero que les haya servido espero que aprendamos los dejo con esta frase que dice que las oportunidades no aparecen nosotros las creamos ¿sí? así que bueno chicos muchas gracias por su tiempo gracias